El iRobot Roomba 692 o Roomba 692 es un robot aspirador simple que te ayudará a mantener tus suelos limpios y libres de polvo y suciedad. Con este robot de iRobot, tener tu casa limpia será una realidad. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que tenemos que decir del Roomba 692 es que para limpiar se basa en un sistema de limpieza en tres fases, que resulta especialmente efectivo ya que le permite atrapar la suciedad y el polvo sin problemas, tanto de superficies duras como de alfombras. Esta limpieza en tres fases consiste en que remueve, levanta y aspira la suciedad, por lo que siempre garantiza una buena limpieza. Además, en su caso es capaz de aprender los hábitos de limpieza y de sugerir horarios que también se adapten a ti. Es decir, te hará recomendaciones para que siempre puedas disfrutar del ambiente más limpio. Por ejemplo, recordarte hacer limpiezas extras en temporada de alergias con el objetivo de evitarlas o pasarlas lo mejor posible. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Pero esto no es todo. Como estos robots de iRobot están constantemente actualizados, te alegrarás saber que este modelo en concreto es compatible con los asistentes virtuales del momento, es decir, Google y Alexa. Por lo tanto, podrás ordenarle con la voz que limpie, además de decirle diferentes comandos que te ayudarán a controlarlo mucho mejor y sin necesidad de utilizar su control, para que todo su uso sea mucho más intuitivo y no tengas que preocuparte con nada. De hecho, funciona con los dispositivos habilitados para Google Home y Amazon Alexa, así que no tendrás problemas de compatibilidad. Sus cepillos, ya enfocándonos en sus características físicas, son multisuperficie, lo que quiere decir que atraparán todas las partículas de polvo y los restos de mayor tamaño de las diferentes superficies por las que pase, incluyendo las alfombras. Su conjunto de completos sensores le permitirá navegar y desplazarse con facilidad por tu hogar, ya sea por debajo o alrededor de los muebles y los bordes. Aparte, su material de fabricación es duradero y esto viene certificado con la propia garantía de la marca. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.